Personal de salud, juez de asuntos municipales y la Policía Municipal de Tránsito realicen inspecciones a los transportistas del casco urbano. Según indica el director de la Policía Municipal de Tránsito, ¿qué se tomarán acciones sobre los pilotos que no cumplan con los requerimientos y protocolos necesarios de salud? Sí, bueno, como juzgado, asuntos municipales de tránsito en coordinación con personal de salud, inspectores de salud nos han acompañado algunas supervisiones, algunos operativos, y directamente se han hecho las sanciones correspondientes con representantes de salud y juzgado de asuntos municipales de tránsito a diferentes micro buses que van a las comunidades y que circulan dentro del casco urbano, también se han sancionado algunos vehículos. En el tema de taxis y mototaxis, pues ahorita estamos viendo directamente lo que son mototaxis y algunos ya se les impuso alguna boleta para que vengan a solventar su situación a juzgado de asuntos municipales de tránsito, pero hasta el momento no se han acercado. Entonces, el trámite correspondiente es que se les tapa su tarjeta para que ellos ya no puedan hacer ninguna gestión ni puedan cancelar su mes en lo que es la municipalidad. Para ese entonces, tendrían que venir acá al juzgado a solventar su situación para que puedan desbloquearle la tarjeta de nuevo. Bueno, como sabemos, la ley de tránsito nos indica que lo que habilita al piloto para poder circular un vehículo, pues es su licencia de conducir, ¿verdad? Que esté vigente y que sea la adecuada para poder tener un vehículo. En el tema de los micro buses, tienen que tener licencia tipo A, ¿verdad? En el tema de taxis, pues por lo menos que tengan la licencia B y el tema de mototaxis, pues que tengan la M, que es lo que nos indica la ley de tránsito. Entonces, con esto ellos deben de cumplir con esta documentación. En el tema de los vehículos, pues lo que faculta un vehículo para poder circular es su tarjeta de circulación y su impuesto de circulación, ¿verdad? Que tengan debidamente también las placas que correspondan a la tarjeta de circulación y pues con eso nosotros creemos que no van a tener ningún problema con la Policía Municipal de Tránsito. En el tema municipal, pues deben de contar con su contrato municipal, en este caso que es la concesión, que los habilita para poder estar circulando dentro del casco urbano o que los habilita para poder ir a las diferentes comunidades de acá del municipio de Totonicapán.